Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete y deja tu like para no perderte nada Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo Chicos, hoy es un vídeo realmente especial porque hoy vamos a hacerle un regalo a Alba Hoy amigos cumplimos 6 meses y aparte también súper importante, lógicamente es 25 de diciembre Total que es Navidad y se regalan muchas cosas y demás Entonces he tenido la brillante idea de regalarle algo que le gusta un montón En este caso es la Nintendo Switch, ¿vale? La Nintendo Switch le gusta muchísimo, la quiere comprar Y yo pues eso, he tenido la brillante idea de comprarla yo y regalársela A ver cómo reacciona, así que tengo el paquete por aquí Simplemente voy a coger la cámara, voy a coger el paquete y se lo vamos a entregar A ver cómo reacciona, igual no le gusta, pero yo creo que sí Así que bueno, dejadme en comentarios más ideas de vídeos, más ideas para vídeos sorpresa y demás ¿Vale? Y vamos a ver si le gusta, así que vamos allá Oli ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Estoy usando aquí música ¿Qué escuchas? Estaba escuchando ahí música clásica de Mochude Oh, mira mi cactus Ha muerto Ha muerto, bueno, es como el 2020 Ya le queda poquito Empezó muy bien, pero acabó fatal Bueno, ¿qué hacías? ¿Escuchabas música? Vale Y con tus cacos Ya, bueno Y para irte un poco, pero es fácil Ese es mi trono, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé Escúchame Solo yo lo puedo apoderar cuando tú cortas Y el perro, ¿no? El perrete Bueno, y la chichita Vale, escúchame ¿Hoy qué día es? 25 Vale De diciembre Del 2020 Navidad ¿Y qué ha pasado hoy? Hace 25 ¿Y aparte? Bueno, no sé ¿Cómo que no sabes? Que soy... Si es 25 Acabas de decir que es 25 Santa Claus Santa Claus Vale, pues quiero decirte algo ¿Qué? Yo soy Santa Claus ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo creo que tú se vas a cantar No, a ver Hoy Como es 25 Tengo un regalito para ti ¿Para mí? Para ti Bueno, un poco para mí también ¿Qué será? ¿Qué será? Así que como no puedo Con él y con la cámara A la vez Exacto Necesito que grabes tú un momento A ver ¿Pero es una broma? ¿O es de verdad? No lo sé ¿De verdad es de verdad, joven? Sí ¿Por qué te sorprende tanto? Porque como ya no es por la mañana ¿Qué tiene que ver? Que papá no viene por la noche Ya, pero yo soy Santa Claus por la tarde Ah, pero ese es Santa Claus Claro Exacto Ese soy yo Ese es Santa Claus after Ese soy yo Así que bueno Agárrame la cámara Y te voy a enseñar algo muy chuli A ver Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Esto es para mí Sí, un poco para mí también Pero sí, es para ti ¿Sabes lo que puede ser? Oh my God No lo sé ¿No sabes? ¿Qué puede ser? Vale, vamos a hacer una cosa Yo quería una cosa Pero no sé si será esa cosa Porque esa cosa Tú vas a hacer un trato Vale Yo te paso esto Y tú me pasas la cámara Vale ¿Te pasas bien? A ver si no rompo nada Bueno, deberías tener cuidado, ¿eh? Eh, ven ¿Qué? Ven aquí ¿Qué pasa? Pues gracias Vale A ver si te gusta la idea, ¿eh? Nene Espera Perrito A ver Para él no sirve Pero bueno Qué nervios, tío ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé ¿Qué será, será? Podría rafael Una cosa El escándalo Sí Escúchame Ten cuidado Sobre todo Ten cuidado, ¿vale? ¿Qué pasará? ¿Qué me será ahora? Este es mi gran paquete ¿Qué será? Venga Ay, Dios Que no puedo Con los nervios Hasta el perro Está intrigado, ¿eh? Ojo ¿Qué será? Uy A ver ¿Qué? Es para hoy, ¿eh? Sí Espera Que no me lo Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan ¿En serio? Chan, chan Chan, chan Un catálogo del game Bien Sé que te hacía mucha ilusión Bueno, bueno, bueno Cuidado, ¿eh? Ay, no De verdad Como de mentira no es Que yo sepa, vaya A no ser que me haya entimao Chan, chan, chan Toma, toma Chan, chan Chan, chan ¿Qué te parece? Que sí que eres Santa Claus ¿Ah, sí? Bueno Porque es justo lo que había pedido Pues mira Tienes la No Tienes la Nintendo Switch en tu poder Y no solo la Nintendo Switch Sino que te viene con este precioso juego Ring Fit Adventure Para esquinasia Exactamente Es para hacer ejercicio Así que como está terminando el año Estamos comiendo muchísimo Hay que promover la vida sana y el ejercicio Sí, que nosotros no lo hacemos mucho No Pues vamos a hacerlo A partir de ahora Porque tenemos este Nintendo Switch Con ese precioso jueguito De hacer ejercicio Que no sé cuánto vamos a utilizarlo Pero bien Ahora mismo Vale, pues ahora mismo Perfecto Ahora mismo nos vamos a jugar ¿Te ha gustado entonces? Me ha encantado Tenemos que enseñarles cómo se juega esto Sí, claro Ya haremos algún vídeo Alguna cosilla ¿Te ha gustado entonces? No, ya no hay nada más O sea, si quieres más cosas Pues bueno Otro año será No, que estoy muy contenta ¿Te gusta? Sí Pues nada En cuanto podamos Lo enchufamos Lo ponemos en la New House Y lo probamos Sí Y hacemos ejercicio Exacto ¿Podemos hacer algún vídeo En plan de ejercicio? Un día Un día Un reto Vale También No sé Es que no sé cómo va el juego Pero se puede intentar algo No se trata por niveles Y por fases Ni idea la verdad Pero hay que probarlo Lo vemos Voy a saber, chicos Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Es un vídeo diferente En el que reciclamos la Nintendo Switch Que la verdad Yo también tengo ganas de jugar No es una consola Que a mí me llame mucho la atención Pero oye Tiene buena pinta Te la llamarán Sí Eso de hacer ejercicio y tal Eso sí que ya me mola más Así que Vamos a probarla Vamos a ver Si todo está correcto Porque aquí no está correcto Porque lo han enviado Por paquetería Así que no sabemos Yo creo que sí Tiene pinta de que está Todo bien cuidado Pero en fin Espero que os haya gustado Recordad un buen like Suscripción Activad la campanita Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un abrazo Bye Bye